¿Qué es lo correcto? Pues creo que es lo correcto, porque si no es por ley, no lo vamos a hacer. Entonces creo que están haciendo lo correcto. Yo siento que son muy buenas porque está previniendo a la gente para que ya sabemos lo que hay que hacer, va a lavarnos las manos para no contagiar a la demás gente. Yo siento que sí están haciendo su labor bien. Pues creo que la verdad nosotros debemos de cuidarnos, porque ellos pueden dar instrucciones, pero si nosotros no las seguimos, pues la verdad esto se va a llegar a algo mayor, más de lo que está ahorita. Pienso que pudo haber actuado antes. Las personas que fueron puestas en cuarentena solo fueron enviadas a su casa. No hubo una medida de ingresar a todas las personas que venían en el avión a un centro especial para poderlos privar de que infecten a otras personas o poder reducir cualquier riesgo. Muy bien, la verdad, porque nos está restringiendo de tanta, lo que es lo que contamina prácticamente el coronavirus. Nos tiene que tener cuarentena, porque en realidad nunca tomamos en serio lo que era el coronavirus hasta que vino a Guatemala y viendo ya el caos que se está viviendo. Sería muy bueno que tengamos nuestras tardes en nuestra casa, tener una buena y tomarlo de manera positiva para atender a nosotros también, que ya no siga muriendo más gente en nuestro país. Pienso que está muy bien lo que se está ofreciendo. Pienso que es una buena reflexión, ya que están dando muchas prevenciones acerca de la enfermedad, como ahorita lo del paro nacional, que es la cuarentena. Entonces pienso que están tomando las medidas muy necesarias para el pueblo.